Muy contenta porque sobre todo ha ayudado a conseguir el objetivo que era ganar la Copa y muy feliz por el hecho histórico que hemos conseguido este año. Feliz porque ellas están felices, feliz porque al final todo el mundo se siente bien, hemos conseguido el triplete y es motivo de celebrar. Tienen que pasar días y muchos años, yo creo, porque... ¡LVV! 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 Tienen que pasar muchos años para darnos cuenta de lo que hemos hecho. Yo creo que... ¡No, no, no! ¡La reina! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Tienen que pasar estos años en laоз 뜯 Thor.